Con el Intendente Darío Monteros, visitando este nodo, que cumple con todos los requisitos que venimos diciendo desde el principio. Hemos recorrido, hemos visto todo el proceso, la verdad que es un lugar adecuado, así que bueno, se aceptó como nodo. Y la verdad que el trabajo en conjunto, como nos pide nuestro Gobernador Juan Manzur, es que hace que las cosas salgan bien y rápido. Así que bueno, estamos preparados para recibir los más de 10.000 personas que van a venir a vacunarse acá, mayores de 60, cuando lleguen las vacunas. Así que bueno, está vista la logística, está controlado todo lo que es cadena de frío, que es muy importante para nosotros, la recuperación, el shock room. Todas las medidas que tienen que ver con el proceso y seguir trabajando de esta manera, que significa calidad, seguridad para el paciente y tranquilidad también. En el Club Concesión Bebé, donde está presto ya para recibir, en función de que lleguen las vacunas, como bien lo manifestaba nuestra ministra, para los pacientes de mayores de 60 años, que ya hay un padrón establecido y que indudablemente junto al municipio hemos puesto toda la logística que nos ha pedido nuestra ministra a los fines de atender a estos pacientes para que reciban la vacuna correspondiente cuando las mismas empiecen a llegar para ellos. Bueno, con mucha expectativa y con mucha satisfacción. Acá estábamos con la señora ministra, el señor intendente, viendo el nodo que está prácticamente aprobado, así que listo para cuando lleguen las vacunas, comenzar a vacunar. Bueno, va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen a Tucumán. Pueden ser hasta 100 nodos con 500 núcleos. Y eso sería, alcanzaría para vacunar a todas las personas en 10 días, 300.000 personas en 10 días. O sea, está todo preparado para eso. Se activan en base a la cantidad de vacunas que llegan a Tucumán.